La presente edición del Salone Internacional del Móvil reúne a 2.500 diseñadores y fabricantes. Se trata de la principal feria mundial del sector mobiliario. El experto alemán Matteo Criss acude todos los años a Milán para conocer las últimas tendencias. Desde hace décadas es el foro ideal para presentar novedades. Muchas propuestas que acabaron imponiéndose como referentes fueron presentadas aquí antes. Materiales innovadores, diseños atemporales o nuevas tecnologías. Estas son, según Matteo Criss, las premisas que ha de cumplir cualquier futuro clásico. Y quien busque el éxito comercial no tiene más que reeditar diseños legendarios. El fabricante suizo Vitra presenta este año una nueva versión del clásico de Jean Prouvé, Tableau et M. El arquitecto y diseñador francés concibió el mueble original en 1950. Este diseño tiene ya el rango de clásico y seguirá fabricándose dentro de 50 años y hasta de 100. Paralelamente van cambiando los procesos productivos, van cambiando los gustos, las modas, así que el fabricante está ante un dilema. Quiere conservar la esencia del diseño original, pero al mismo tiempo no quiere que se convierta en un fósil. En la Feria del Mueble también encontramos a las diseñadoras suecas Anna Lindgren y Sofía Lagakvist, del estudio Front Design. Sus muebles son siempre precursores. Se dieron a conocer en 2005 con la Skatch Chair, una silla que se proyecta en el aire y se materializa con tecnología láser tridimensional. Creemos que los diseñadores pueden combinar nuevas tecnologías y encontrar áreas de actuación que permitan crear algo completamente innovador, algo que no existía hasta el momento. Front Design presenta en 2013 una vitrina abierta, una creación inspirada en el juego japonés del Mikado. Actualmente hay en el mundo una docena de diseñadores con una personalidad muy marcada y por tanto con potencial para convertirse en clásicos. Entre ellos se encuentran Konstantin Grichich y Stefan Dietz, asegura el experto Mateo Cris. Dietz presenta en Milán la silla DAT, elaborada con madera prensada. Igual que su silla Tonnet 404 de 2007 y los muebles Houdini del año siguiente. El nuevo modelo fue fabricado por primera vez en serie, lo que ahorra costes. Solo a posteriori se sabe si algo acaba convirtiéndose en un diseño clásico. Es lógico que sea así. Por eso no me atrevo a pronosticar nada. Esta silla, sin embargo, cumple una premisa básica, es atemporal. Es un objeto que seguirá gustando dentro de 5 o 10 años y eso es algo que caracteriza a muchos diseños clásicos. Se evita ser extravagante y prevalece la máxima sencillez. Solo el futuro dictaminará qué diseños del actual Salone Internacional e del Móvile alcanzan el estatus de eternos. Salone Internacional y del Móvile